Pisces todavía tiene a Neptuno allí, perdón, Pisces todavía tiene a Neptuno y a Saturno retrógrados ahí, en este caso habría que ponerle un poco de atención a la salud, hay que hacer como un reciclaje, una renovación, les conviene una dieta, no solo alimenticia, también una dieta espiritual, una época de cortar con noticias que nos indigestan, porque cualquier indigestión emocional después se va a sentir en el estómago, pero las indigestiones cuando se trata de Pisces, que es el signo más transparente del zodíaco, el más cristalino de todo, cuando se trata de las enfermedades con respecto a los eclipses, son las enfermedades del alma, porque el eclipse es la luna tapando al sol, el alma tapando la energía, no del todo, pero miren a los alrededores, porque el eclipse es anular, de pronto hay una salidita por ahí que ustedes no han visto.